El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la ex-presidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado de la AMIA. El juez ha solicitado al Parlamento que vote en el desafuero de la ex-presidenta, procedimiento que podría tardar días. Por su parte Fernández asegura que el objetivo de su persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento. Recordemos que la resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el 18 de julio del año 1994 con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas.